¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la cocina de TIC, aquí por el canal 14, donde usted nos puede sintonizar los días lunes 17 y 30, martes 17 y 30 y los días jueves a las 15 y 30. Estos son los horarios en los que usted nos puede seguir viendo las exquisiteces que preparamos en esto que es la cocina de TIC. A propósito, que estamos con un calor impresionante. Aquí estamos con César, estamos con aire, estamos fresquitos, pero afuera, señora, si no hay pileta, no salga de su casa, se queda con el ventilador, con el aire, mirando la cocina de TIC para que nosotros le podamos enseñar cómo vamos a trabajar y qué es lo que vamos a hacer. Les voy a presentar hoy un plato fácil, rápido. ¿Por qué? Hay un plato que es muy fresco. Vamos a hacer, como siempre, un plato principal y un postre. Y yo les voy a contar primero el postre que vamos a trabajar con chocolate. Miren, la productora me pone una cara, se le cae la baba de atrás de la cámara. Bien, vamos a hacer, yo les voy a contar que he comprado un chocolate, una barra de chocolate de este tamaño, ¿sí? Bien grande. Y lo que vamos a hacer, usted va a decir, este chocolate en verano, sí, pero usted vio que lo tiene como llovió y se pone fresco. Productos de las altas temperaturas, a veces se pone fresco, llueve y ese es el momento ideal para que usted ponga ese chocolate al horno. ¿Cómo va a poner un chocolate al horno? Este está loco. Hoy estoy loco, hoy voy a cocinar, también vamos a cocinar con fanta naranja. Vamos a hacer, el chocolate lo vamos a poner al horno y este señor está loco, sí, estoy loco. Lo que vamos a hacer hoy es un postre con una masa de hojaldre y un chocolate que lo vamos a envolver y lo vamos a meter al horno. Y usted va a ver que es una delicia, una delicia. Y después les voy a plantear un plato principal bien gourmet, con bajas calorías, ¿sí? Porque vamos a comer el chocolate al horno. Vamos a hacer un pescadito, yo le digo una comidita para enamorado, ¿sí? Cuando uno está queriendo conquistar a eso. Con un pedido. Claro, uno quiere conquistar a una mujer y quiere mostrarle todo lo que uno sabe, bueno, usted lo va a poder hacer del otro lado. Usted lo hizo ya alguna vez, ¿no? Sí. Y después no se le desprendieron más. No. Hace como 40 años está casado. Hace 35. ¿Habito? Hace 40 años. Bueno, eso, bueno, así que usted del otro lado, permítase fallar. Porque si no falla en la cocina, como decía un César, se le pega 40 años a la mujer. Bueno, vamos a hacer un salmón rosado sobre un colchón verde con unas mantequitas saborizadas. Y lo vamos a acompañar con unas zanahorias, un puré de zanahorias, que yo lo voy a cocinar en fanta naranja. Y esto va a decir, está loco, sí, estamos locos. Le voy a explicar por qué. Si usted va a servir la zanahoria en agua, la zanahoria a veces no tiene tanto gusto y no es tan dulce. Entonces lo que queremos es que la zanahoria incorpore todo lo dulce. Entonces le incorporamos lo que es la fanta naranja y después ella va a tomar todo el sabor de esa fanta naranja y usted va a creer que está comiendo una súper zanahoria con un sabor quizás como una batata, algo bien cálido, bien dulce. Lo vamos a presentar así con unas fetitas de una riquísima palta. Entonces vamos a tener la combinación de lo naranja, lo verde y el rosado de lo que es el salmón. Les propongo una cosa, mientras nosotros iniciamos a cocinar y iniciamos a hacer todo esto, usted va a tomar nota en la placa de los ingredientes que vamos a necesitar para el programa de hoy. Para el programa de hoy lo que vamos a necesitar es lo siguiente. Palta, una unidad. Perejil, una ramita. Cibulet, una ramita. Lechuga a elección, un atado. Zanahoria, una unidad. Fanta naranja, 250 centímetros cúbicos. Manteca, una cucharada. Sal y pimienta. Bien, yo les voy a contar ahora, antes de finalizar este primer bloque y antes que usted se vaya a buscar los ingredientes en su cocina, cómo vamos a realizar la masa de hojaldre. Seguramente usted ya lo sabe cómo es la masa de hojaldre. La masa de hojaldre es la diversidad y la cantidad de las distintas capas de una masa que la vamos a realizar con un kilo de harina, ¿sí? Un kilo de harina. 450 centímetros cúbicos de agua y un poquitito de sal. Y usted va a realizar una masa base y después lo que tenemos que tener es margarina hojaldre o manteca. Tenemos que hacer la diferencia de una margarina hojaldre y manteca porque son exclusivas para realizar este proceso y esta elaboración. No puede poner margarina común usted en un hojaldre. ¿Por qué? Porque eso necesita entre capa y capa, una vez que nosotros tenemos la masa, la estiramos en una forma rectangular, incorporamos la manteca en el medio y doblamos y hacemos un doble simple. Lo llevamos al freezer, a la heladera, unos 20 minutos. Sacamos, esta manteca se va a endurecer y después vamos a empezar a hoflar en el sentido contrario. Si usted cerró el hojaldre así, lo va a girar y lo va a empezar a hoflar. Después va a girar, la va a dejar descansar 20 minutos otra vez en la heladera, la va a sacar y la va a volver a girar. Así, simple. La gira y la va a empezar de vuelta a hoflar. Para este proceso lo que necesita usted es tener una manteca. Usted sabe que la manteca sale de la heladera, se ablanda, entra a la heladera, se endurece. No pasa con la margarina. ¿Por qué? Porque la margarina es producto vegetal, está hecha en base a vegetal. En cambio, la manteca está hecha con grasa animal, por lo cual cuando sale de la heladera se ablanda y cuando entra a la heladera se endurece. Entonces, esto lo va a poder conseguir usted en cualquier despensa, en cualquier kiosco, con un poquito de manteca y va a empezar a hojaldrar. Va a hacer cuatro dobleces, dos simples y dos dobles. Simple, doble, lo va doblando así, así y así. Y después, una vez que tenemos que hacemos dos simples y dos dobles, vamos a estirar la masa aproximadamente unos 5 milímetros, medio centímetro más o menos aproximadamente. Esa es la forma de realizar un hojaldre, que por cuestiones de tiempo nosotros ya lo tenemos preparado en la heladera. Ahora, si usted está en su casa y dice, yo no tengo harina, yo no tengo manteca, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No se va a poner a hacer un hojaldre, quiere un postre rápido. Entonces, le sugiero que vaya al supermercado de la esquina y se compre una pascualina de hojaldre. Y ya está lista y ya adelanta el proceso. Cocinar no solamente es hacerlo uno, sino también es simplificar. Si uno puede ya conseguir las cosas, que obviamente no van a salir con el mismo sabor, pero lo puede hacer y simplifica lo que es el proceso. Yo les cuento que ahora vamos a ir a una pausa, ¿sí? En el próximo bloque, si usted no se mueve, va a aprender a hacer lo que es este riquísimo salmón y en el último bloque, el postre con el chocolate y la masa de hojaldre. No se mueva, nos seguimos viendo en el 14. No se mueva, nos seguimos viendo en el 14.